¿Y ustedes cómo celebran el Día de Muertos en su casa? En la siguiente cápsula vamos a conocer cinco diferentes costumbres de esta conmemorativa fecha que estamos celebrando el día de hoy. Vamos a verlo. Desde la época prehispánica en México, los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida. Parte del ciclo de la naturaleza, oyen Amigas con Derechos, queremos mostrarte de qué forma se celebra esta tradición en cinco diferentes ciudades de nuestro país. Número 1 Tenemos a Michoacán. La celebración se lleva a cabo en la isla de Janitzio, en Pátzcuaro. Aquí se conservan las tradiciones de origen purépecha como la velación. También se colocan altares y ofrendas en panteones y casas. Los ritos en torno a la muerte inician el 31 de octubre con lo que se llama Cuirisi Atacúa o Casa del Pato. Se trata, como su nombre lo indica, de salir durante la madrugada a cazar patos al lago de Pátzcuaro para después degustarlos y dar inicio oficialmente a esta celebración llena de recuerdo y júbilo por los que están en el otro mundo. Número 2 Tenemos a Veracruz, el Día de Muertos o Jantolo. Es una de las festividades más importantes y representativas de la región del norte de Veracruz. En esta celebración el altar se llena de colorido, olores y sabores diversos que van desde platillos como el mole o los tamales, así como también el pan de muerto, chichimbre, pemoles, atoles duros, dulce de calabaza, café. Y por supuesto, no puede faltar la cerveza o el tequila. Según el gusto del difunto, a la ofrenda en su conjunto se le llama chichiquil. Y la tradición es visitar las casas de los parientes y amigos llevando y trayendo chichiquiles como muestra de cariño y respeto. Uno de los factores más relevantes de la celebración son los comparsas, que es un grupo de personas que se disfrazan con máscaras de hule o madera y que danzan al compás de un trío que toca música tradicional, todo ello para burlarse de la muerte. Los viejos, como comúnmente se les conoce, danzan por las casas los días 1, 2 y 3 de noviembre y se acostumbra que en cada hogar se les dé algo de la ofrenda, dinero o bebidas alcohólicas a cambio de un buen zapateado. Número 3 Tenemos al estado de Oaxaca. Los altares de muertos son instalados en las casas de sus familiares o en los mismos panteones sobre las tumbas. Estos altares se levantan generalmente sobre una mesa forrada con un mantel o una sabana blanca o bien con papel de china picado. En las patas frontales de la mesa se amarran unas cañas de azúcar o carrizos a los que se les da forma de arco triunfal, por donde se les da la bienvenida a los fieles difuntos. Hay una cosa que jamás falta en las ofrendas, la lámpara de aceite de higuerilla, que dará luz a los difuntos para que no se pierdan. Dependiendo de cada familia, las imágenes religiosas y fotografías de los finados también suelen colocarse. Número 4 Tenemos al estado de Campeche, el ritual ancestral de los mayas para celebrar a los muertos en la localidad de Pomuch, Campeche. Es muy peculiar porque las familias abren las tumbas para limpiar minuciosamente las osamentas de sus seres queridos, las cuales reciben un trato especial. Incluso muchas familias les cambian las ropas por prendas limpias. En la celebración de esta fecha, en la villa de Pomuch, del municipio de Geselchecán, participan niños, hombres y mujeres, quienes se mantienen en vigilia dos días para hacer más atractiva la tradición. Número 5 Tenemos a Puebla. En Puebla se celebra principalmente poniendo altares en las casas para los seres queridos de la familia, amigos y personajes públicos. Familias visitan el cementerio y comen sobre la tumba, mientras que están acompañados por el alma de su difunto. Les llevan flores y objetos personales y limpian la tumba del difunto. El 28 de octubre, las familias visitan las tumbas de sus difuntos que murieron atropellados. El 29 de octubre, a los que perdieron la vida violentamente. El 30 de octubre, a los que murieron ahogados. Y el 31 de octubre, a los niños muertos. El 1 y 2 de noviembre, se celebra a todos por igual. En Puebla no hay una casa donde se levante un altar para esperar que regresen los muertos, sino hay una serie de prácticas funerarias colectivas para que todos pidan por sus difuntos. Sea la que sea tu forma de celebrar a tus difuntos, sabemos que lo haces con toda la intención de mantener viva su esencia. En Amigas con Derechos, les deseamos un buen viaje a todas esas personas que no dejaron de existir. Solo se nos adelantaron un poco.